La dulce presencia de Dios El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Solamente alábales, solamente alábales Solamente alábales con el corazón Solamente alábales Solamente alábales Solamente alábales con el corazón Así alabamos a Dios en Guatemala Seguimos con el bendecido grupo musical La misericordia del Espíritu Santo Exaltando a Cristo Jesús Si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor Si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor Solamente alábales Solamente alábales Solamente alábales Solamente alábales con el corazón Solamente alábales Solamente alábales Solamente alábales Solamente alábales con el corazón Y seguimos con este ritmo Vamos a ver, ¿Quién te ha salvado, iglesia? Solo Cristo salva, solo Cristo liberta Yo voy a preguntarles en esta hora, ¿Quién te salvó? Yo quiero que me conteste, lo que le voy a preguntar Yo quiero que la iglesia me diga, ¿Quién fue el que me salvó? Yo quiero que me conteste, lo que le voy a preguntar Yo quiero que la iglesia me diga, ¿Quién fue el que me salvó? Será María, será San Juan, será Mahoma, será el Papa Entonces, ¿Quién te ha salvado, iglesia? Cristo, ¿Quién te ha salvado, iglesia? Cristo, y a su nombre, Gloria El unigénito hijo de Dios Y Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie llega al Padre si no es con mí Y donde manda capitán lo manda marinero Cristo es el capitán Hermanos y hermanas, sigámosle a él Ya les dije nuestro nombre y ustedes me dicen que no Les seguiré preguntando a ver si me dicen sí Ya les dije cuatro nombres y ustedes me dicen que no Les seguiré preguntando a ver si me dicen sí Será el pastor Será San Pedro Será Sansón Será el brujo Entonces quien te ha salvado iglesia Cristo ¿Quién te ha salvado iglesia? Cristo Y a su nombre Gloria El unigénito hijo de Dios El unigénito hijo de Dios El unigénito hijo de Dios Y así alabamos a Dios A la gloria de Cristo Aleluya